Un llamado de poner las movilizaciones por la buena realizó el ministro de Educación Joaquín Lavín esta mañana, mientras un grupo de estudiantes secundarios sacudió un apoyo a los trabajadores de Codelco que se opone a la privatización de la empresa. Así como diversas agrupaciones se han sumado a las marchas convocadas por los estudiantes, durante esta jornada la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios se hizo parte de la huelga de 24 horas que lleva a cabo trabajadores de Codelco contra la reestructuración anunciada por la estatal. Para nosotros es lo principal para luchar por la renacionalización del cobre, ya que es una de nuestras principales demandas para poder tener una educación gratuita y financiar también muchos problemas que tenemos a nivel de país. Todo esto mientras continúa la toma y paro de diversos establecimientos del país, situación que preocupa no solo a las autoridades, sino también a un grupo de padres y apoderados de Liceos de Santiago, quienes acompañados del alcalde Pablo Salaquet se reunieron con el ministro de Educación Joaquín Lavín para expresarle su preocupación por las movilizaciones que ya suman cerca de un mes. Lo que más me gustaría es, por la buena, por la buena, hacer un llamado al diálogo a los estudiantes secundarios. Paremos esto, estamos dispuestos a conversar. Se está perdiendo el año escolar. Para el municipio de Santiago, a la fecha, pre-vacaciones de invierno, ya hemos perdido sobre 650 millones de pesos en subvenciones. Por eso yo hago un llamado a todos los jóvenes para que vuelvan el miércoles. Tanto el secretario de Estado como la autoridad comunal expresaron que de continuar las movilizaciones, las clases se tendrán que extender más allá del 14 de enero. Algunas de las preocupaciones que le plantearon los apoderados al ministro de Estado se relacionan con los problemas de no tener con quién dejar a sus hijos, teniendo que recurrir en gastos para pagar a alguien que los cuide o los almuerzos que usualmente los menores reciben en sus colegios y que hoy no se les está dando. Los estudiantes, por su parte, mantienen su llamado a movilizarse y reiteran que los anuncios hechos por el presidente Sebastián Piñera es más de lo mismo y no satisface sus demandas.